¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya están bien Fox? Sí, sí, estamos bien Estamos levantando al último ¡Cierra! ¡Listo! ¡Todos arriba! Y es parte de tu escuadra a la marca S1 S1 es una que está al sur el edificio principal Tiene toda la visual del sur Ok Pero en la Fuera del complejo, ¿no? No, no, está dentro del complejo Ah, sí, está dentro del complejo al sur del edificio Pero arriba en la terraza No, 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 no Pequeño, acá me copias El que está con el Múltiplo unic Yo no lo veo Agarralo y soltalo Falcon, Falcon No, no, no Métanse acá, métanse acá Vienen artillados por el sur eco Vivo Métanse acá Falcon, tenemos informes de múltiples artilladas al sur eco en nuestra posición Se dirigen desde el sur hacia nuestra posición Aváltalos Corto Chale, Mike Dígame Yo no tengo AT, eh Así que voy a mantener hasta que se limpien esos vehículos Por tierra Somos a gusto Paratex, si no viene No, no, no estás aumentando No, negativo Si vienen del sur Mantén Nueve tus ametralladores Tiene bajo Con technical no más No peces Tijero blindado Eh... No, yo escuché fue technicals La confirmo Bueno Técnicas, técnicas 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 Artista Sí, ya, es confirmado Tres Fue tu... ¡Gobio! A S1 Copy Ok Nos movemos No puede dejar nadie acá, jefe Copy Todo cierra en fuerza Vamos, vamos, vamos Go, go, go Vamos a S1 Sal Por favor Primero van a embarcar Geo, eh Sí, tiene dos No sé Dos 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 Trabajo Dos 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 Cierra, ¿qué? Cierra Estamos abajo Uno saliendo Cierra, nos movemos al Sur, Whisky Arriba, arriba la cota Cuña Rojo, detrás el lado Abre la cuña Rojo Sargento, hay como uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce, uno, veinticinco, contacto, sargento Paco, más atrás Que hay... Al menos tres artificiales Tres técnicos, Sargento Tres técnicos, Sargento Lo veo, lo veo Lo que localizará el... Tengo una cota al norte, unos cincuenta metros con alzura O sea, nos movemos de acá Con cuidado Más arriba del campamento Hay diez contacto Tengo visual Dos VIPs La patrulla que está al Sur, Whisky, nos ve, eh Técnica Afirmativo Afirmativo Veo dos VIP al Sur, Whisky del campamento Prioridad, la patrulla que está al Whisky De... Seis hombres Y hay otro más Hay dos patrullas A la izquierda, cuatro más Hay cuatro más Repita, Falcón, cambio Fuego libre Fuego libre, estamos solo todos Fuego libre, si... Fuego libre 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 La munición, eh, conserve la munición. El vehículo apenando hacia el norte. Govio, las escuadras que estaban al fondo, tenéla ahí, la mire. No, 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 no. No, 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 no. Aterfuegosión, busquen contactos allá arriba de las escuadras que iban hacia arriba. Queda uno delante del contenedor rojo. Creo que estaba aquí, es el que está en el suelo. Lo veo con binoculares, está vivo. Desapareció Está ahí, está ahí Al lado de la fogata Delante del contenedor rojo Ahí casi le dio Abatido, abatido ¿Qué te dijeron de los bien? Entendido, señor Maestro Tenemos que movernos a Sierra 2 para interceptar a los... Ahora voy a pique ese espacio Ok, vamos todo para el norte No, con este lag no lo puedo pegar nada La carga táctica, vámonos Contacto, Norweski El VIP Sí, la tengo Voy a ni jugar Afirma, ahí hay contactos que parecen... No, lo estoy tirando para que se pare, boludo ¿A dónde están los contactos? Parece... Allá hay una técnica, ¿le? Piemps sí parecen, ¿eh? Sí, sí, sí Sí, sí, los veo Son Piemps, ¿eh? Se lo van a llevar, ¿eh? Avisá si podemos dispararle a esa camioneta Ok, hay una técnica, no sé, ¿dónde va el VIP? Aquí cierra prioritario Aquí cierra prioritario Vemos al VIP que se está acercando a una técnica ¿Tenemos fuego libre, cambio? Copiado cierra, tengo una cámara Eh no, no tenemos fogón libre tenemos que esperar a que el VIP se vaya El VIP se basa Y después invaden la autorrea Estando, caer Lambs Está lejos, está lejos Esta lejos Está llegando a la corte ya Ya, el luvia... el... el luvia mío. Conmigo ni cuenten. Tengo... pocos FPs. ¡Gobio! A ver, la camioneta. Negativo, sargento. Qué dirección. Mucha infantería enemiga viene también. Es esa zona. 340. ¡340! ¿La ves en el agobio? Afirmativo, la veo. Aguanta el agobio. Los demás disparen en la infantería cuando abra fuego hoy. ¡Lanar! Ok. ¿Quién es el que está más liviano para correr? Que no sea el médico, ¿no? No. Yo puedo ir, me quedan dos cargadores nada más. No, andé a buscar al pez. Nosotros nos vamos a mover un poco más al Sur Whisky para darle cobertura a Geo. Vale. ¿Puedo tomar una técnica al faraús para agarrarlo? Sí, dale, dale. Contacto, contacto ahí al Sur Whisky, eh. Arma... No. 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 ¿Cómo va, Pete? ¿Cómo estamos de munición? Ya con seis cargadores A mí me queda el último A mí me quedan cuatro cargadores No, las technical tienen las ruedas destruidas Y no veo al VIP ¿Pero llegaste a la costa? Ya casi 50 metros Si ve que está muy lejos ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Está muy lejos Estoy muy lejos Jeje, ¿cómo vas? No veo al VIP ¡Ah! 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 Sargento, hay que marcar un LZ Acerca a nuestra posición Acá hay que buscar Hay una técnica Fijan la cheta justo en el LZ Se fue al norte, pero el carro va al norte de eso